Hola que tal amigos muy buenas noches pues bueno resulta que continúan los incendios de pastizales en los lotes baldíos hoy toca el caso de Jiquilpan allá en el fraccionamiento del 50 cerca de la escuela secundaria técnica número 81 quédate con nosotros y entérate lo que está pasando en Jiquilpan Michoacán bien pues bueno vamos a ver las siguientes imágenes que nos están haciendo llegar nuestros amigos allá del 50 directamente en vivo de lo que está pasando hoy esta noche que bueno hace unos momentos el video anterior te documentábamos el incendio tan fuerte que se estaba registrando en Zaguayo Michoacán pero bueno resulta que pues ya no es aislado también en esta parte de Jiquilpan se está presentando este incendio cerca del tanque de agua del tanque elevado que suministra agua a esta colonia del 50 de este fraccionamiento del 50 cerca de la escuela secundaria técnica número 81 ahí está este terreno pues baldío y bueno alcanzas a ver la magnitud de las llamas como pues superan los tres metros de altura fácil si alcanza a ver la altura de una persona superan en consideración al tamaño de las personas esto este incendio ya se encuentran ahí trabajando nuestros amigos de bomberos y de protección civil de Jiquilpan atendiendo este fuerte incendio este incendio que está pues ahora sí muy cerca del tanque de agua ahí en esta zona de la escuela secundaria técnica número 81 en la ciudad aquí de Jiquilpan Michoacán vamos a dejarte un poquito el audio de estos videos que nos hacen favor de llegar nuestros amigos ahí del 50 en el 50 de este video Bien amigos pues bueno Estas son las imágenes que nos hacen favor De llegar nuestros amigos Allá de este fraccionamiento Del 50 Este fuerte incendio de Pastizal Y bueno aquí cabe resaltar Cabe destacar que vamos iniciando apenas la temporada De calor Estamos pues todavía te lo decía en la mañana Todavía en la mañana está un poco fresca Pero pues bueno aquí el llamado Seguimos haciendo ese llamado A los diferentes presidentes municipales Tanto de Zaguayo, de Jiquilpan, de la región A que se haga algo con los terrenos baldíos Para todos los que tenemos Déjame hablar de manera incluyente Un terreno, una propiedad, un terreno baldío Pues que se puede estar haciendo algo Para que de alguna manera Este pueda Puede estarse Pues atendiendo esta situación Que de alguna forma Pues tenga esa seguridad Los vecinos Y se estén limpiando estos Estos terrenos, estos predios Muy bueno que tengan nuestros amigos Esta parte de inversión Pero pues bueno Ya cada vez los vamos viendo más cercas De las casas Y este llamado Pues lo hacemos a tiempo Antes de que Provoque una tragedia mayor Ya que pudiera estar Incendiándose Pues toda una colonia Así que Esperemos no No tener que estar Narrando una tragedia Para que puedan estar actuando Y puedan estar Viendo nuestro cabildo ¿Qué se puede hacer? Pues a través de cabildo Exhortar En el pago del predial A que se limpien Esos lotes Así que Pues es importante Que si tienes tu patrimonio No se vea Afectado por una persona Que solamente tiene El terreno baldío Y que las autoridades Pues actúen En consecuencia Vimos que rápida Rápida la actuación De nuestros amigos De bomberos Y de protección civil Gracias Como siempre Siempre prestos Siempre listos A estar actuando Ahí Y agradecemos también A nuestros amigos Allá del 50 Que nos hicieron el favor De hacernos llegar Estas imágenes en vivo Estas imágenes Vía Con la magia De la tecnología De las redes sociales Y pues desde luego Agradecer a todos Los que nos hicieron Ese gran favor Y desde luego Agradecer a los bomberos De Jiquilpan Michoacán Saludos a todos Gracias a Jaime Flores Castellanos Un saludo Por el apoyo Y bueno Muy buenas noches Amigos Vámonos Ojalá Ojalá que Pronto Pronto Este Pues ya Tengamos que estar Mostrando imágenes Diferentes Saludos Y a los dueños De terrenos Pues hay que darles Una limpiada Estamos apenas Entrando en la temporada Una limpiadita Los terrenos No caería mal Saludos a todos Vámonos Carlos Flores Desde Jiquilpan Michoacán Con estos incendios De pastizales Que hoy Hoy es la noticia En la región Jiquilpan Zaguaya Saludos a todos Saludos a todos Tengamos a todos Gracias.